Que tranza pranganazo, soy su compa el cara de perro fresa y en esta ocasión les traigo un nuevo deporte, el lanzamiento de gato, ojalá y les guste. Vamos a necesitar un gato, obviamente. Aquí tenemos a nuestra voluntaria, la pelucina. ¿Estás lista? Sí. Cámara. ¿Estás lista? Asegúrense de trapear porque luego se ensucia un poquito el gato. Asegúrense de trapear porque luego se ensucia un poquito el gato. Que esperaban otra cosa, el cara de perro fresa no maltrata a los animales y quien lo haga que chingue a su madre.